Hoy nos ponemos al volante del Hyundai Staria, un monovolumen de nueve plazas. Nos puede parecer un poco extraño que en este momento en el que casi todas las marcas están abandonando la fabricación de monovolúmenes, Hyundai sé que un monovolumen y nada más y nada menos que de nueve plazas, pero ellos dicen que es un vehículo polivalente y que es el primero de una nueva familia de vehículos que van a sacar válidos para todo. Realmente es un coche muy cómodo, esas nueve plazas son amplias, pueden ir nueve adultos en el coche e incluso tenemos una tercera plaza central entre las dos plazas delanteras, que esa es la única que puede resultar un poco más incómoda, pero en la que también puede ir una persona y bueno, pues podemos viajar en familia, dos familias juntas, utilizarlo para trabajar y después también la capacidad de carga evidentemente es elevada, o sea que esas personas pueden viajar con equipaje, cosa que no pasa en algunos otros monovolúmenes. La Staria es la respuesta de la marca coreana a las cambiantes necesidades de los consumidores, ofreciéndoles funciones innovadoras y útiles, redefiniendo la experiencia del viaje a bordo. Este monovolumen está disponible en configuraciones de siete y nueve plazas, en concreto nuestra unidad de pruebas era de nueve plazas. Este modelo es la presentación de Hyundai Motor como proveedor de soluciones inteligentes de movilidad y simboliza la metodología de diseño de dentro a fuera de la compañía, que hace hincapié en la amplitud interior y en la facilidad de uso. Hyundai tiene previsto incorporar diferentes líneas de vehículos especiales Staria y variantes ecológicas en los próximos años. El aprovechamiento del espacio y la flexibilidad de los asientos con capacidad de deslizamiento, entre otras soluciones, hacen de la Staria un vehículo adecuado para los negocios y la familia. Este aprovechamiento es posible gracias a una distancia entre ejes de 3,27 metros, con una longitud total de 5,25 metros, una anchura de 2 metros y una altura también de 2 metros. Su altura está optimizada para que los pasajeros entren y salgan cómodamente del vehículo. La Staria es lo suficientemente alta como para que un niño de edad escolar pueda ponerse de pie y moverse con facilidad dentro del vehículo. En cuanto a diseño, esta Staria de Hyundai no tiene nada que ver con lo que conocemos hasta ahora, ni en las furgonetas ni en los monovolúmenes. Tiene un diseño muy minimalista, con unas luces de LED, por ejemplo en la trasera, estrechas y largas que cubren toda la trasera y que nos dan muchísima visibilidad, y un frontal muy minimalista con luces también de LED. Los ingenieros se han inspirado en la forma aerodinámica de una nave espacial para diseñar el exterior de la Staria, que a su vez se define por un único trazo que fluye desde la parte delantera a la trasera. El diseño aerodinámico de la parte superior de la carrocería y las mejoras de la parte inferior de la misma dan como resultado un bajo coeficiente de resistencia aerodinámica para un mayor ahorro de combustible. El frontal está formado por luces diurnas LED y una luz de posición que combinadas se extienden a lo ancho del vehículo y se complementan con una parrilla de gran tamaño. Los faros están ubicados en una posición baja, casi dentro de la calandra. La imagen minimalista y sencilla se consigue utilizando todos los componentes del frontal del mismo color que el de la carrocería. En nuestra unidad de pruebas era azul marino. La baja línea de cintura y las ventanillas panorámicas de los laterales mejoran la visibilidad general y proporcionan una enorme sensación de apertura. Las originales llantas en forma de estrella tienen 18 pulgadas de diámetro. La Estaria es un monovolumen de lujo. Tenemos todas las puertas automáticas, tanto las centrales, que además son de grandes dimensiones, como veréis, para que se pueda entrar cómodamente también a la fila trasera. El maletero también es automático y el coche es automático, es decir, tenemos un cambio de marchas en el que no tendremos embrague. De esta forma, además, tenemos autohol, aunque pese mucho el coche, jamás se nos irá para atrás. En el lateral, las puertas correderas de accionamiento automático facilitan el acceso al interior del vehículo en espacios estrechos, mientras que el portón trasero, con sistema de apertura sin manos, permite a los usuarios acceder al espacio de carga sin necesidad de soltar el equipaje. La fórmula de diseño del morro se traslada a la parte trasera, donde destaca una amplia ventanilla enmarcada por unos pilotos traseros verticales muy alargados. El paragolpes trasero está ubicado en una posición baja para facilitar la carga y descarga del equipaje. El interior del Estaria aplica un diseño sencillo y práctico para incrementar la comodidad y el confort de todos los pasajeros. La distribución interior se centra sólo en lo esencial, para ofrecer más espacio y flexibilidad. Además, el generoso espacio para las piernas del Estaria puede convertirse en una zona adicional para equipaje cuando se juntan todos los asientos, algo que es posible gracias a la función de deslizamiento longitudinal de los mismos. Por otra parte, la forma completamente plana aplicada a los asientos traseros del Estaria permiten disfrutar de actividades que requieren mucho espacio y flexibilidad interior, como la acampada y los deportes que exigen mucho equipamiento. El diseño es minimalista en el interior. Tenemos dos grandes pantallas, una en la consola central y una en el cuadro de instrumentos, y también tenemos una guantera grande y cómoda justo delante del conductor para que tenga ahí todas sus cosas a mano, cartera, monedero, etc. Y una gran guantera delante del copiloto. Cuando pasamos al interior, nos llama la atención la altura a la que se sitúa la posición de conducción y la amplitud que ofrece. El puesto de conducción es confortable y con todos los mandos al alcance. El cuadro de instrumentos es una pantalla digital situada en la parte superior del salpicadero, lo que proporciona al conductor una visión sin obstáculos y que facilita centrar la vista en la carretera. La pantalla de la consola central es táctil e incorpora conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto, además de conexión a los sistemas de coche conectado Blue Link de Hyundai. Está volada sobre el salpicadero. El sistema de audio es de la marca Bose, con 12 altavoces. El sistema de infoentretenimiento permite que el conductor y el acompañante se comuniquen con los pasajeros de las plazas traseras mediante una función que utiliza un altavoz para facilitar que todos los ocupantes se escuchen con claridad. La palanca de cambios es electrónica y se activa por medio de botones. Se sitúa junto al conductor en el lateral de la consola central. Mientras que el botón de arranque se sitúa tras el volante, el freno de mano eléctrico lo encontramos en la botonera situada a la izquierda del conductor. Los asientos traseros se pueden mover y los de los extremos admiten anclajes ISOFIX para sistemas de retención infantil. Hay una plaza central delantera que cuando no se utiliza se puede plegar y el respaldo se convierte en una zona en la que se pueden dejar objetos. El espacio de carga disponible va desde los 117 litros hasta los 1303 litros. Dispone de huecos y espacios para almacenamiento en la consola del techo, en la parte inferior de la instrumentación y en la parte superior e inferior del salpicadero. El Staria solo está disponible con un motor diesel actualizado, el CRDI de 2,2 litros. Su turbocompresor de alta eficiencia, refrigerado por aire, cuenta con un compresor y una turbina mejorada para un mayor rendimiento de par a bajas velocidades. Este motor está asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo una potencia de 177 caballos. Dispone de tres modos de conducción para adaptar el comportamiento del vehículo a las necesidades del conductor. Estos modos son Eco, Normal y Sport. Hemos realizado una prueba de unos 400 kilómetros con este Hyundai Staria y podemos decir que el comportamiento en carretera es bueno. Una vez al volante, el control del vehículo es sencillo gracias a la tecnología y no notamos diferencia en el comportamiento con respecto a los SUV de gran tamaño actuales. El vehículo nos transmite buenas sensaciones y el cambio es muy cómodo. El consumo que homologa es de 8,2 litros a los 100 kilómetros. Nosotros casi hemos llegado a los 9, en concreto nos hemos quedado en 8,8 litros. Pero dado su peso y altura, nos parece una buena cifra y entendemos por qué no hay versiones de gasolina disponibles. Nos parece un coche original en cuanto a diseño, ideal para familias numerosas que viajen mucho, para viajar con amigos o para personas que practiquen deportes que necesiten de mucho equipo para su realización. Nos gusta la tercera plaza central de la segunda fila de asientos. Recordamos que no es apta para niños que por peso o altura necesiten un sistema de retención infantil, pero sí es apta para los que son un poco más mayores o para las personas dispuestas a ir un poquito más incómodas. En Ciudad, es un vehículo más complicado de maniobrar por su tamaño y anchura, sobre todo a la hora de buscar aparcamiento, pero podemos utilizarlo en el día a día si es necesario sin problemas. Solo tendremos que tener cuidado con la altura a la hora de entrar en determinados parkings. Lo que más nos ha gustado de este Hyundai Staria es su capacidad. El hecho de que tenga nueve plazas nos permite hacer muchas cosas con él y viajar con familia. Lo que menos nos ha gustado de este Hyundai Staria es que solo está disponible con un motor diésel que la mueve con mucha soltura, pero necesitaríamos que por lo menos tuviera una pequeña hibridación, aunque fuese de 48 voltios, para poder entrar en los centros de las ciudades. ¡Gracias!